Para quien nos despedimos, un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Este es un fuerte aplauso para la familia, la señora González, mis amigos. En esta noche, nos despegamos de primavera. Te veía tan alto estar, me despedimos. 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 Pero principalmente, siempre con su mamá y papá. Hacemos la copa y digamos salud. Salud. Y es en el zapato de mi gente, aplauden, bonito que se haga, fuerte, fuerte, fuerte. Y es el aplauso de toda mi gente para estas palabras de la madrina. No sé que está más alta y que se perfumó. Como pasaron cosas en unos cuantos días. Como pasaron cosas en unos cuantos días. Y es el aplauso de la madrina. 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 KK発en, tengo psicólogos08 Y es el aplauso de la madrina. 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 De mi gente, Through the she Electric Network. Y es el aplauso. ¿Cómo se llamarás? ¿Cómo levantarás? Cuando me muera, pude ser perdida de pena Por favor, me estás mal ¿Cómo se llamarás? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, qué bueno! Y dice Sweet Y esta es una estrella que dice Sweet ¡Qué bueno! Y ella quedó el regal. Y no se volviera a acabar conmigo Ahora que vamos a hablar de cosas. 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 Ahora que vamos a hablar de cosas.